En el capítulo de hoy amigos veremos un momento de mucha adrenalina que pasó un señor el cual iba paseando con sus mascotas y de igual forma veremos cómo reaccionan sus mascotas al encontrarse frente a frente con un perro de la raza Kangal y un cachorro de la misma raza, así que veamos este vídeo. Ahí se puede observar cómo repentinamente de un local que está del lado derecho salen estos dos caninos que parecen ser de la raza Kangal y ponemos mucha atención y ponemos pausa en esta parte del vídeo se puede observar cómo el perro de color negro que podría ser como un chau chau o una quita y se pone eufórico, él sí estaba dispuesto a ir a batallar con el perro más grande de la raza Kangal y al no saber cómo ir tras él o tal vez estaba muy eufórico lo que hace este perro negro es irse sobre la otra mascota del señor que parece ser un Shiba Inu y lo comienza a morder, después el perro negro como que entra en como que razona que es su compañero y ya es cuando decide ir contra el Kangal que igual ahí se dan como unas leves unas leves mordidas y también se puede observar cómo el perro negro estaba como con ganas de echarse una batallita porque también va y muerde la chancla del señor o sea este perro negro sí sí estaba como que muy eufórico o traía su superadrenalina al límite o son de esos perros que no tienen mucha paciencia y que no soportan o no toleran ver a otros perros y fras se van sobre de ellos estoy más que seguro que si ese perro de color negro estuviera suelto si se hubiera desatado una súper batalla contra el Kangal más grande ustedes qué opinan amigos qué piensan acerca de este vídeo ya saben no duden en comentar y debatir este suceso qué piensan acerca de este vídeo ya no 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 ¡Gracias!